En el próximo episodio de Club 57 Cambio de opinión No falles, en un ratito me tienes de vuelta con Eva y Diego Eva desapareció, pero Rubén no Ya no necesitamos que Eva exista Pueden contar conmigo absolutamente para hacer sus ojos y sus oídos en 1957 Club 57 Mañana, 5 de la tarde